Yo por ahí conté que la vicecanciller Laura Gil también se fue. Se están yendo los viceministros. Hay crisis permanente. ¿Qué pasó con Laura Gil? Pues en este caso resultó que las feministas no dijeron una sola palabra. Laura Gil no lo tuvo fácil con el señor canciller Álvaro Leiva. De hecho que la situación es compleja. Álvaro Leiva pareciera no importarle su vicecanciller a la que poco le hablaba. Entre otras cosas lo que se ha dicho es que la cancillería no está funcionando bien. Dicen que hay una desarticulación clara, que hay falta de línea en muchos temas y que eso hace imposible el trabajo al interior de la entidad, del ministerio. Pero además recordemos que se ha dicho también que ha habido inclusive gritos y demás al interior de la cancillería que lanza el doctor Leiva y precisamente la destinataria de muchos de esos gritos había sido la señora Laura Gil. Así que no había razones para mantenerse en el cargo después de no sé si se pueda configurar o no el maltrato o qué era lo que realmente pasaba, porque por lo menos algunos sí estaban muy preocupados con esa relación que parecía no funcionar muy bien. Bueno, pero este es un Álvaro Leiva distinto. Álvaro Leiva tiene muchos defectos, tiene virtudes. Algunos las descubrirá, él las planteará, pero él no era un hombre mal educado ni violento. Yo fui su compañero en la universidad. Era un hombre de buen trato, era un hombre suave. Yo no lo veo dando gritos en ninguna parte, mucho menos en la cancillería. Pero bueno, los tiempos cambian y la gente también cambia, ¿no? Pues la gente cambia, sí señor. Muy bien. Y aumentar lo que ellos llaman esa economía popular que no es más que la informalidad. Y todos sabemos que con la informalidad no hay ahorro para pensiones, con la informalidad son gastos adicionales que tiene que generar el Estado en subsidios, en salud, en educación. Entonces, fíjense, para allá va el país. El país va a subsidiar absolutamente todo y a no generar el empleo para que las familias puedan salir adelante. Muy mal este gobierno. ¡Qué pésima estrategia de generación económica y de generación de empleo! La política es una señal de creer en la posibilidad de construir una forma diferente de hacer la política y que, ya por eso, todos los días me encuentro con políticos tradicionales del país. me dicen usted si es muy volumen o que plata va a ser la política para donde va usted no sabe de política aquí no se puede cambiar la política la política es con plata solo plata el que coger al Estado y ordeñarlo que está haciendo ahí y entonces inmediatamente me dicen y preste la personería yo se la manejo denme una franquicia denme un departamento denme una ciudad la presencia de hoy aquí con ustedes con nosotros gracias